Tengo mis juguetes, una Glock 17 El cañón dice pa' que y las balas respeten Para morir solo hace falta que me reten I don't give a fuck that bitches, yo vine por los billetes ¿Dónde están los enemies? Que no los veo Soltaron a Barrabama a la elección, fariseos Pues el Mesías los observa desde el cielo y veo Que entre ustedes los diablos que están haciendo un torneo Pa' ver quién es más sapo y quién mira más feo Pa' ver quién le miente más al público en los videos Tenemos ganador, felicidades feo Arrodíllate que mi huevo es tu trofeo Ya llegó el más sospechoso del sitio Tengo los nervios metalizados como el litio Los tres cerditos corrieron y el cuento se repitió Le soplé el culo y le tumbé la choza a estos cerditos Tenemos una Glock cuadrada en la manada Ustedes un 38 si acaso ya es prestada El turco en Artigas tiene las esquinas tomadas Pero bajo perfil así es que se trabaja Una Glock en el calle con homies Como pa' los enemys y besos pa' las shorty Para comprarme el mundo estoy reuniendo más money A perfil bajo tierra como Bugs Bunny Una Glock en el calle con homies Como pa' los enemys y besos pa' las shorty Para comprarme el mundo estoy reuniendo más money A perfil bajo tierra como Bugs Bunny Mista mente loca el dueño del mundo que ves Y me refiero a mi cráneo pues muy extraño es Mensualmente soy el pútrido empleado del mes Con dos gemelas que inventora como Johnny Depp Que son mis bolas No me caigo a coba Pa' tomarme una pistola y pa' randearte en tu zona Pero te mato y pierdo ocho años de esfuerzo Así que mala mía Vivi ven mi triunfo por ahora Si quiero me cojo a tu novia No lo hago simplemente porque luego se enamora Dime fanfarrón demuestra que me odias Yo no dejaré de ser como soy por otra persona Sé que te duele, te duele Que suene y quieres que frene Este la creo no es casualidad Yo lo hago adrede Señoras y señores con ustedes El maleante de Artigas con un Glock que todo lo puede Una Glock en el calle con homies Lomo pa' los enemys, besos pa' las shorties Para comprarme el mundo estoy reuniendo más monies A perfil bajo tierra como Bugs Bunny Una Glock en el calle con homies Lomo pa' los enemys, besos pa' las shorties Para comprarme el mundo estoy reuniendo más monies A perfil bajo tierra como Bugs Bunny Nega Stook Life Neutro Shorty Bato Sin Bato Sin Downer of the world Lyric Champion Siendo money La mansión de los gigantes Nuke Make it history in my life Motherfuckin' You are not listening to me Mente loca I don't give a fuck, I don't give a fuck Bella You are now listening to AJ Beats